Dice Corompo, corompo es conmigo Que nuestro cariño no se puede sozar Corompo, corompo es conmigo Eso prometido y nada nos va a separar Que yo te quiero, eso es muy incierto Y tú me entregas solo a tu amor Ya no te engañes, reflexiona, chupadita Que no ves que le haces daño a mi pobre corazón Ya no te engañes, reflexiona, chupadita Que no ves que le haces daño a mi pobre corazón Por eso no rompas conmigo Que nuestro cariño no se puede sozar Corrompo, corrompo es conmigo Que eso prometido y nada nos va a separar Como te engañes, reflexiona, chupadita Que no ves que lo haces daño a mi pobre corazón No te engañes, reflexiona, chupadita No te engañes, reflexiona, chupadita ¡Gracias!